bienvenidos a la guía básica de campeones hoy lucian el purificador la pasiva de lucian se llama balas luminosas cuando el campeón usa alguna habilidad no importa cuál sea su siguiente ataque es un disparo doble la q se llama luz lacerante lucian dispara un rayo de luz a través de un objetivo esta habilidad puede atravesar tanto campeones como minions para hacer daño a más de un objetivo la w se llama resplandor ardiente lucian disparó un misil que explota en forma de estrella y marca los objetivos cuando lucian ataca estos objetivos marcados obtienen una bonificación de velocidad de movimiento la w también la puedes usar para dar visión en esos arbustos sospechosos donde crees que está el enemigo pues por un breve periodo de tiempo los podrás ver la e se llama persecución implacable lucian se desplaza a gran velocidad una corta distancia cuando la pasiva balas luminosas alcanza un enemigo el enfriamiento de la e se reduce en un segundo si la habilidad la pasiva alcanza a campeones se reduce en dos segundos puedes usar esta habilidad tanto para acercarte a un enemigo como para alejarte de él incluso puedes atravesar algunas paredes de la grieta no todas cuidado con eso la definitiva se llama el sacrificio lucian desata una torrente disparos de sus armas en una dirección deseada durante tres segundos estos disparos impactan con el primer enemigo que lo golpea a diferencia de la q esta no atraviesa objetivos el sacrificio puede ser un combo con la e persecución implacable pues ésta se pueden lanzar mientras la definitiva está activa para aprovechar el máximo daño del campeón tenemos que usar su pasiva intercalar entre habilidades y balas luminosas para hacer el mayor daño posible usualmente los combos de lucian empiezan con la e porque porque cuando utilicemos las otras habilidades la reducción de enfriamiento de la e se va a bajar y por lo tanto cuando terminemos de hacerlo la tendremos nuevamente pero sólo es circunstancial tú sabrás si metes una de para adelante o la guardas un poquito para poder escapar o evitar algún skill shot habiendo dicho esto empezaremos con la e siempre intercalando recuerden habilidad pasiva habilidad pasiva por lo tanto será en los dos básicos de la pasiva la q los dos básicos de la pasiva la w los dos básicos de la pasiva la r por último y si el objetivo sigue vivo que lo dudo otra vez los dos golpes de la pasiva también podemos hacer tradeos cortos simplemente la e la q y la w como siempre respetando la pasiva en medio de cada uno de ellos para iniciar con lucian tienes que tener un poco de visión de juego porque porque no puedes siempre lanzarte con la e hacia adelante tienes que saber dónde está tu jungla por lo tanto los combos de lucian no empiezan específicamente sólo con esa habilidad no también puedes empezarla con la q o con una w para darte un poquito más de velocidad de movimiento al atacar ese objetivo marcado hay que saber muy bien en qué momento lanzarse y en qué momento no en la fase de líneas puedes aprovechar tu q para farmear y pokear al enemigo al mismo tiempo así no gastas una semana sólo haciendo una de estas cosas aprovecha tu nivel 2 es de los mejores del juego porque tienes un daño exclusivo en muy corto tiempo en este caso el alistar de una oportunidad metiendo el brown bajo torre y tu daño terminó haciendo el trabajo intenta sacar ventaja siempre desde el inicio es una buena sinergia con tu soporte para ser bastante agresivos en la fase de líneas pero pendientes el jungla enemigo siempre va a estar pendiente de ustedes lamentablemente lucian gasta bastante maná en fase de líneas trata de guardarlo muy bien para hacer un trade de exitoso en este caso el alistar la volvió a hacer dio otra oportunidad por lo que lucian tiró la ulti inmediatamente sin embargo el brown enemigo lanzó la el muro para mitigar todo el daño pero el lucian teniendo un poquito más de maná lanzó la e inmediatamente hacia adelante pasando el brown pasando el muro del brown y siguiendo pegándole al draven terminó muriendo el draven cuando les digo que lucian tiene alta movilidad es porque en verdad la tiene la e y esos enfriamientos le dan un movimiento brutal incluso se puede meter contra dos y salir vivo así sea matando solo a uno pero salir vivo de la pelea lucian es muy bueno en uno contra uno pero en peleas de equipo también hace lo suyo como a veces hay que saber posicionarte no entrar a lo loco y siempre estar atrás de los tanques en este caso puedes iniciar incluso con tu ulti puedes quedarte un poquito más atrás esperando que los enemigos gasten el cc y ahí sí entrar con tu e y reventar a todo mundo para el maxeo de habilidades como siempre 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 con todos los campeones respetaremos los niveles de la definitiva el 6 el 11 y el 16 bueno y con lucian un puntico en la cuba al principio otro en la e y tercer punto en la w siempre que podamos un puntico en la q luego la e y por último la w los objetos que mostramos acá no son específicamente los que siempre tienes que utilizar depende la situación por ejemplo el de primer objeto pongo el filo del infinito bueno con lucian a veces cuando nos falta muchísimo en maná y necesitamos un poco más un plus de maná el saqueador de esencias nos viene muy bien el tercer objeto que ponemos es el lord dominic bueno esto es con cuando nos toca contra tanques esos tanques que tienen armadura al 100 esto previene contra ellos el ángel guardián bueno cuando hay un asesino nos están matando pero podemos cambiarlo fácilmente por otro objeto de daño depende la situación son sólo objetos primordiales no son sólo objetos que yo recomiendo algunos dicen que la letalidad está muy fuerte bueno con los bajonazos de la letalidad yo prefiero siempre el lucian de crítico no se me va mejor objetos de crítico le vienen mucho mejor a mi parecer espero que esta guía básica les haya ayudado realmente lucian es un personaje que me gusta muchísimo usar y me gusta muchísimo jugarlo si tienen alguna guía que desean que hagamos por favor déjalo en los comentarios yo sé que debo algunas que me han pedido por ahí pero las guías siempre llevan su trabajito así que esperen las que que seguro las voy a traer ya nos vemos en la próxima y